Es como una pena, pero una vez que ellos ejecutaron su parte y la gente les aplaudió, cuando se bajaron de la tarima tenían otra perspectiva, ¿verdad? Y ya, ¿cuándo volvemos a tocar? ¿Qué te parece reciclar todo lo que son tarros plásticos para poder tocar instrumentos? Muy bien, porque me divierto, me salgo un poco de estrés. El mensaje que le quiero dejar a los niños es que para disfrutar de la música no es necesario tener mucho dinero, simplemente un poquito de imaginación, de creatividad, de amor al arte, de amor a la música, y podemos tocarlo. ¡Muy lindo, ¿verdad? Sí. ¡Bravo! Y me gusta la iniciativa del profesor. O sea, reconozco a los chiquitos, pero es que de verdad, detrás de esa posibilidad, está un profesor identificado, creativo. Insistente, porque en su momento los niños estaban muy bien como, ¿verdad? Como el negocio del proyecto. Y eso es extraordinario, o sea, tener gente que lo tire a uno a esos niveles de creatividad, es fabuloso, y uno lo tiene que reconocer que, bravo, profe, te le agradece un montón que usted esté colaborando así con los niños de este país. 9 con 17 minutos de la mañana.